Lo escuchaba recién, el otro día, lo escuchaba al fiscal Luciani decir ¿por qué iba un empresario y mencionó a Sebastián Esquenazzi que iba a Olivos? Sí, Sebastián Esquenazzi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de cablevisión. El negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. De cualquier manera...